Estaba a punto de salir de casa, de calzarme las dos zapatillas, pero he pensado, os voy a traer un vídeo muy especial. Os voy a traer esto que se llama el test de equilibrio del hombre viejo. ¿Y en qué consiste? Pues en ponerme los zapatos y los calcetines. Y así me he dado cuenta de que no necesito la silla para ponerme esto, sino que puedo practicar este test, el que os voy a enseñar ahora. Así que la silla... ¡A tomar por! Pues la silla no la necesitamos. ¿Y en qué consiste este test? Pues nada, hacer algo que hacemos todos los días. Ponernos los calcetines y los zapatos, las zapatillas. En este caso, os recomiendo hacerlo descalzo, importante, y si vais a salir a la calle, calzado minimalista. Pero bueno, esto lo dejo para otro vídeo. El test, el test de equilibrio del hombre viejo, lo desarrolló Chris Hinshaw, que es un renombrado entrenador de resistencia. Y aunque el nombre que nos lleva a confusión, porque no es un test tan fácil, pero con la práctica lo puede hacer cualquier persona. Pero incluso para los que sois más jóvenes, veréis que no es tan tan fácil. ¿Y cómo es? Pues simplemente busca un sitio despejado, ¿vale? A lo mejor estos picos no son muy recomendables, pero confío en mis habilidades. Y ten tus zapatos o zapatillas y tus calcetines, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es capturarlos del suelo a una pierna y luego con la otra y ponerlo en el aire. Y tienes que medir, ¿vale? Si eres capaz de hacerlo sin tocar nada, sin apoyarte o sin apoyarte de ninguna manera, ¿vale? Sencillo. Pues vamos con este test de equilibrio del hombre viejo. A ver qué tal me sale, porque no lo practico mucho, todo hay que decirlo. Empezamos. Este es un test que puedes hacer todos los días. Ya, el propio test es una práctica muy buena. No he cogido los zapatos más fácil, pero pues así, más dificultad para mí. Así trabajo más mi equilibrio. Pasa nada. Y hay que atarse los cordones. O sea, no solo vale colocárselos así de cualquier manera. Se supone que después tienes que salir a la calle. No volver a sentarte para volverte a poner. No me hagas trampa. ¿Vale? Ahora que ya lo tengo. Esa pierna para atrás. Cojo el calcetín de nuevo. ¿Vale? Me lo pongo. También podéis ver vuestra lateralidad. Ver con qué pierna se os da mejor o peor. Siempre tenemos más equilibrio con una pierna que con la otra. Y más fuerza. Y ya. ¿No ves? Yo, aunque soy diestro, pues con la otra pierna me ha resultado fácil. Y con esta, bueno, más o menos. Igual de fácil. Y ahora, os voy a dar los resultados del test en función de si os habéis apoyado o no. Bueno, yo me estoy confiando. Perfecto. Bueno, no os preocupéis si no habéis conseguido hacer sin apoyaros en nada. ¿Cuál sería el resultado? Pues, si lo has hecho como yo, sin necesidad de ningún apoyo, bravo. Tienes un equilibrio y una movilidad buena. Te aconsejo que hagas este test todos los días para calzarte. Si has necesitado apoyarte una o dos veces, ¿vale? Con algo. Pues, seguro que con un poco de práctica esto ya va a ser pan comido para ti. También practica todo lo que puedas. Y si has necesitado apoyarte con la mano o con el pie en algún sitio tres o más veces, pues vas por el buen camino, pero necesitas practicar mucho más ese equilibrio y la movilidad. Porque aquí en este test practicamos, aparte del equilibrio, tener esta movilidad, ¿vale? Que la necesitamos según nos vamos haciendo mayores. Espero que te haya gustado este test. Si lo practicas, cuéntame en los comentarios cómo te va. Y ya os dejaré otros vídeos sobre calzado minimalista y cosas parecidas. Muchas gracias y nos vemos en otros vídeos. Adiós.